Sí, salió, se fueron los nervios en un lindo momento para la ganadería, pero con un drama de agua acá en la zona terrible. Sí, tenemos un drama muy importante de agua, se está inundando, la verdad que se está inundando Dolor y toda esta zona. Y bueno, sacamos el remate, habrán quedado 12, 15 toros sin vender. Se venderá algún toro particular ahora, pero bien, bien, demasiado. Unos valores sobre 20.000 pesos, 22, 21, creo que un valor razonable, muy bien vendida a la vaquillona. Y bueno, salió el remate. Sí, era la fecha que tenías que hacerlo porque no quedaba otra. Exacto, tenemos la fecha, ya la teníamos programada, el remate de aniversario. Después acá tenemos la Expo Dolores, la tenemos dentro de 30 días, tenemos una cláusula con la sociedad rural que no podemos dar el remate antes. Así que, bueno, había que darlo, había que darlo y ya está, ya pasó. Ya pasó, el tema ahora es el que tiene que entrar con los animales, ¿por dónde va a entrar? Y bueno, algunos toros nos vamos a quedar acá en la feria, le daremos pasto, algunos toros van a tener que los empleados salir hasta donde esté el camino firme y arriar, algún toro se va a la cabaña y después lo entregaremos, bueno, distintas formas, pero bueno, los toros en el término de 3, 4 días, de acá se tienen que ir.